Música Muy buenas, soy Halber, bienvenidos a otro episodio más de la gran aventura de Minecraft aquí en el Nether Con Uber, ¿qué tal? Madre mía, ya estamos aquí, madre mía, es que esto está estupido Da muchísimo miedo y es que estamos explorando el Nether Y nos hemos encontrado con esta fortaleza negra Que ya especiamos en el capítulo anterior por aquí, cogiendo bastantes tesoros Y ahora nos queda este torreón Uber, haz el camino Estoy haciendo un caminito para bajar, pero no sé si va a ser suficiente Oye, pues a lo mejor sí, eh, cuidado, eh, ojo Ojo que puede ser Bueno, hay que pegar un pequeño salto Salto, eh Que veas saltada Pero termina de hacer escargarita que después tenemos que volver para atrás Vale, pues espérate A ver, espérate un momento Voy a poner el entorche de aquí para que se sepa que... Espérate Que se sepa que hay que bajar por aquí Ahí está Vale Vale, espérate Uy, espérate A ver que esto es... Ah, está en la entrada donde estábamos antes, ¿no? Vale Muy bonito todo Vamos a tapiar esto aquí Pico loro, vale A ver si no se nos cae para abajo Se nos cae para abajo Venga Este sí lo he cogido Vale Pues hay escaleras para arriba y escaleras para abajo ¿Empezamos por abajo? Vale Aquí estoy intentando hacer una cosa Maravillosa Aquí igual no hay tanto, ¿eh? ¿Por qué es muy estrechita la torre? Realmente estoy intentando hacer una cosita Vale 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 Es el portal por el que yo entré Vale Yo he bajado como un primer piso Y después he tirado hacia la izquierda Y sigue habiendo escaleras para bajar Vale Me voy otra vez para este lado Porque por lo menos sí que hay escaleras bien montadas, tío Ahí no parece que haya nada Cuidado porque por aquí hay lava Hay piedra áurea de esta Y aquí esto ya se divide un poco Seguimos viendo como escaleras Más piedra áurea Y seguimos bajando aquí hasta abajo del todo Y no hay nada No hay nada, no hay nada Voy a picar la piedra Voy a picar la piedra Negra áurea esta Vale, no hay nada Y subo Por ahí tampoco hay nada No Vale ¿Dónde está ahora la escalera de subida? Pues Aquí, justo aquí Venga Uf, madre mía Aquí puede ser perdición, eh Hostia Vale Vale Por esta escalera tú no has bajado, ¿no? Este otro lateral O es el mismo No Como me ha quedado seguido Es distinto esto Pero baja hasta aquí solamente, yo creo Por aquí no vamos Ah, por aquí Por aquí ya hemos pasado, vale Vamos a hacer una cosa, entonces Este piso ya lo hemos visto Entonces vamos a poner Vamos a tapear Estas escaleras, tío Ahí está Tapeado eso ¿Dónde estás tú ahora? Ah, no te has ido para allá Sí, al principio Vale ¿Hay más escaleras por ahí o algo? Hay una escalera Pero no sé si llevarán a lo mismo Es que ¿Ves? Por aquí abajo Pero A izquierda y derecha Venga Baja tú por un lado Y por otro Venga, vale Más piedras aureas Nada, me he encontrado contigo ¿Sí? Sí, mira Estoy viendo Vale Bueno, más piedras aureas Por aquí ya está Ahora cogemos la piedrita Y ya está ¿Pero eso sabe si funciona para... ¿Se puede parar de alguna cosa? Eh, no No lo sé Aquí lo que veo Es que está como cayendo gotitas de... Oye, aquí hay un bloque diferente, tío ¿Esto qué significa, tío? Es que has bajado por otro lado Que tú no has bajado Pero estamos muy cerca, eh Mira Mira, ven Ven por aquí Aquí hay un bloque Que parece de Super Mario Bros, tío Ostras No puedo cogerlo Vale, lo he cogido yo Se llama... Piedra negra pulida cincelada Brutal Joder ¿Valgo, Selvira? Ya sabes que aquí... Todo sirve Un solo bloque de eso, tío Pero es extraño, tío O sea, ¿qué pinta hay un bloque De así? Pues como lo que encuentras en el desierto Con la cara del creeper Pues igual Una cincelada de esta Para para decoración Vale, seguimos subiendo Y estas son las escaleras por las que hemos bajado Así que lo tapiamos ahora mismo Bueno, solo nos queda subir Solo nos queda subir Pues subamos Vale Bueno, espérate Porque hemos bajado Pero no hemos bajado Al nivel ese de la lava Bueno, sí hemos bajado Pero no hemos... Pero a estos ríos de aquí no No hemos bajado Realmente Realmente habrá que bajar ¡Hostia! ¿Coño es eso? Ah, es un bicho, ¿no? No lo veo Vete, vete Asómate ahí Pero sin caerte Asómate y mira Ah, vale Sí, ese es el animal que hay aquí Que en ese te puedes montar Y va por encima de la lava Hostia Por ahí se escucha, tío Pues es que hay que hacerse unas escaleras Para bajar aquí a estas piscinillas de lava, tío Podemos bajar por las escaleras y picar Ya está Ah, pues mira Pues yo voy a aprovechar mientras Y voy a intentar a ver si Se puede subir por aquí arriba Ya sabe yo que va a haber aquí unas escaleras Pero no Ah, aquí sí hay escaleras, coño Yo ya he llegado, ¿eh? Vale, vale Yo estoy subiendo las escaleras que hay por aquí Vale, ya estoy aquí en el nivel de la lava, tío Vale Aquí las escaleras van por aquí, etcétera Es que igual aquí arriba de la torre hay algo Un cofre hay aquí Un verbo Tienes que venir, ¿eh? Dos cofres Ahí ¿Dónde? ¿Arriba o al nivel de la lava? Aquí, no, arriba, arriba Mira, mira hacia arriba Uh, papá Hay dos cofres, tío Tienes que venir Vale, este puedo ir cogiendo yo Piedra negra aurea Cojo Ah, vale, por aquí Cojo pepitas de oro también Uf, la escalera está peligrosa, ¿eh? Sí De hecho, vas a tener que quitar algún bloque Y ponerte algún otro Porque yo He tenido que poner algún bloque mío Igual Te cerro el camino Ostras, tío Zanahoria dorada A ver, espera, espera Esto de aquí Flechas Huesos Lingote Hacha Y manzana Cógetela y todo Había piedra aurea también Que la he cogido yo Y aquí también, mira Voy a coger el bloque de oro Y el bloque de hueso lo tienes tú Eso te lo tienes que llevar tú ya todo Ah, no El magma este me lo llevo yo también Crema de magma Vale, de hecho Mira, me voy a llevar hasta los cofres Que yo ya tengo un par de cofres Cogidos Y la piedra aurea está Cuidado, no te vayas acá para abajo A ver si te voy a abrir un agujero aquí Te vas a caer Vale, yo creo que hay más escaleras Yo creo que hay más escaleras Ah, sí Sí, más escaleras Están aquí los amigos Uh, tengo cuidado Tengo cuidado que no te hayan bodybloqueado Así nos vas a tirar Claro, es que Buenas noches, señor ¿Qué tal son? Venga, estoy llegando aquí arriba Hay más escaleras Vale, estoy ya en lo alto de la torre Pero aquí no parece que haya nada Uy No, confirmamos que aquí ya no hay nada Vale No hay nada Joder, qué pena, tío Los dos cofres eran el premio gordo Madre mía, qué buenas vistas hay aquí del Nether, ¿eh? A ver Madre mía Venga, vamos a ver lo del animalejo ese De la lava Pero realmente Pero realmente esto ¿Cuál es la finalidad? Los cofres y ya está Sí, sí, sí Ten en cuenta que nosotros estamos jugándolo ahora en Pacífico Que esto normalmente Pues los enemigos estos nos atacan Uy, uy, espérate que viene este hombre Es que no digo yo Es que no digo yo Que yo tengo que venir aquí en normal Y ahí no llego Y ten en cuenta que cada vez que abres un cofre No solo los que estén cerca Sino todos Los cerdos estos Van a venir a atacarte Por escuchar el sonido del cofre Joder Sí De manera automática Sí Pero aunque sea tuyo Que pongas el cofre ahí para dejar cosas El sonido del cofre Les va a hacer que van Ir a partir Vale, yo estoy bajando aquí Lo que no veo es dónde hiciste tú las escaleras para bajar, tío Ah, bajaste y hiciste un hueco, ¿no? Oye, este cofre doble lo has encontrado tú No, yo el cofre doble no viste ninguno Pues yo me acabo de encontrar uno Está lleno de mierda Sí Madre mía Esparada de hierro barrido uno a la mitad de vida Ostras, pero no sé dónde estás, tío Hay cadenas Ah, pues cadenas cogerlas, tío Espérate, pues A ver, estoy Estoy, pues Según No hemos empezado a bajar A ver, ¿dónde estás tú? Hostia, seguro que estás Yo estoy abajo ya ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Sí, sí Pues no, yo no he cogido ahí No he visto ningún cofre doble ¿Un cofre doble, tío? Hay mucha crema de magma ¿La piedra negra agurea no la estamos llevando? Sí, sí, sí Vale, pues la cojo Vale, me cojo un lingote Otro diseño de estandarte Un hacha de oro Toque de seda Y cadenas ¡Ah, no puedo coger todo! Yo puedo coger la piedra agurea Vale, no, tranquilo Voy a dejar la piedra ¿Qué piedra va a hacer? La piedra que hemos ido picando ¿La agurea o cuál? No, la normal Del castillo Espérate, porque yo tengo Yo tengo piedra de esa Del castillo Ya está, ya está, ya está Sí, ya está Es que no sé dónde estás, tío Ya está, ya ha cogido todo lo importante Vale Vale Ya está Ya está Brutal, el cofre doble A ver, ahora Hay muchas más cosas, tío A ver, ahora Pero ¿Dónde vengo? Espérate Vale, yo estoy otra vez en el puente Me estoy llevando un enemigo conmigo Porque me está haciendo bodyblocks, tío Puta mierda Vale, vale Ya estoy abajo Vale, pues Espérate, que tengo que llegar yo Y no matarme Y no morir Y nada de nada Vale, eh Estoy bajando, eh Creo que con bastante fortuna A ver, ¿para dónde voy? A ver, ¿qué puede ser? La verdad Uy Está aquí una doble piedra Y no sé por dónde bajar Hola, hola, hola Hola, hola Hola, hola Ten cuidado, ten cuidado ¡Yo qué espada tengo! Ostras Te está mirando el bicho este Mira qué cara tiene Es que tiene piernas altas Es que tiene piernas altas Pensaba yo que era mucho más chico, tío Esto no sé qué hay que hacer Si hay que darle de comer o qué pasa Señor No, no Pan no quiere, de nuevo Y si pongo La zanahoria de oro No, espérate Ahora, tío Pero es que no sabemos para qué usar eso, tío No sé No puedo hacer nada con el bicho este No sé No se me ocurre Prueba a darle una zanahoria dorada A ver si se la come ¿Le doy la crema de magma? No, crema de magma No creo que eso es Como para un arma Es una bala Ah, vale, vale Entonces no Dámela a mí Que yo tengo crema de magma Para que tengas tú un espacio más ahí Ah, ¿qué hemos hecho la zanahoria? O la manzana dorada Dale, manzana dorada Mejor Nada, no sé Yo sé que te montas en esta gente En estos bichejos Que van caminando por la lava Mira la cadena Sí, pues eso Puede venir bien para ahí Pero realmente una cadena Para fundador Sí, va a ser yo creo Para adorno Vale, pues yo creo que Vamos cargadísimos a tope Es hora de volver De verdad que sí Pero Con bastante urgencia ¿Dónde vas otra vez para arriba? Pues para el puente Ah, vale Camino de vuelta ¿Vamos a salir por el portal De abajo del todo? Pues nos cae más cerca Desde luego Correríamos menos riesgo Por eso te voy a decir Digo ¿Por cuál vamos a salir? ¿Por el que está ahí abajo? ¿O por el que hemos entrado? A ver Está por aquí, tío Está aquí Pero wow Pero esto está muy alto Tú Habría que bajar No, 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 no No está muy alto ¿Se puede bajar por ahí? Ya verá Yo tengo bloques todavía Para poner La misma entrada está aquí Justo, hombre La entrada que hicimos Está aquí justo Hay que dejar secar un poquito Por eso, por eso Es que Por eso estaba haciendo yo escaleras Porque había visto Antorchas ahí abajo Mira, tú Ponte aquí donde estoy yo A la altura que estoy yo Ahí está Nos vamos, nos vamos Venga Vamos a salir por este portal Que realmente no sé En qué parte estamos Pero bueno Nos localizaremos rápido Me voy Espérame Vale Estamos En la Coordenada La apunté antes 891 Menos 2146 Vale Más o menos Las casas están En la 110 Menos 500 110 Menos 500 Pues ese es el camino Que hay que seguir 110 Menos 500 110 Por aquí no es Debería ser Por aquí Menos 500 Tampoco es por aquí Es para allá Dirección Hacia allá ¿Dónde estás, hombre? Que no te ve Estoy aquí Llegando detrás de ti Vale Pues hay que ir En esta dirección Vamos a intentar Localizar aquí Un punto así Meternamente alto Que buena montaña hay aquí Menos 110 Menos 110 Menos 500 No, 110 Menos 500 Te he perdido Por la línea recta Aquí abajo estoy Aquí abajo estoy Yo te veo a ti Es que a tu derecha Ah, joder, madre mía Era un mini pixel Venga, venga Buena expedición Es buena expedición En el nether Pero que todavía no ha concluido Vamos a ir a ver Ese pedazo de portalaco De la jungla Es verdad Si es que ya se me había olvidado Y todo, tío Pero con semejantes Hostia, pero Pero sabes que primero Tenemos que dejar cosas Hombre, bueno Vamos para pasar por casa A echar un meo Dejar las cosas en el bagón Y nos ponemos manos a la obra, tío Plutaz, tío Vale Vamos a subir aquí arriba De esta loma Vamos a mirar Y vamos a volver a consultar Las coordenadas Yo la llevo puesta Vale Y estamos en la 838 Vale Vamos a cruzar toda esta montaña Yo creo que por ahí 829 ¿Mienes detrás? ¡Uy! ¡Alpacas! ¡No, hostia! ¡Qué cosa más nueva! Un montón Una familia aquí de alpacas albinas ¡Madre mía! Es de alguien Que se las llevaría Mira qué buena estructura Aquí de montañas, eh Para hacernos una ciudad Aquí arriba, tío Mira, para hacernos aquí La ciudad de Papá Noel Vale Seguimos bajando aquí Tiki, 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 tiki Venga, esta es la dirección Toda esta línea recta Yo ¡Hop! ¡Hop! ¡Ovejas! ¿Sabes? Voy a hacer una cosa Ah, no Que las ovejas no me deja Prenderlas con el mechero Un glorioso ¡Glorioso piro! Mira, aquí hay más Llamas Una llama, una llama Bebé Gracioso Tiene más que es cabeza Vale Llegamos a la zona aquí Pantanal Nuestras casas están cerca ¡Madre mía! Otro pantano Parecido al nuestro, tío No, no Es que el nuestro está cerca Realmente Vamos a cruzarlo A ver Que se saque otra vez Por aquí Lo de las coordenadas De las casas Venga, pasa aquí Oja de ir a la libreta 110 menos 500 Tenemos que llegar Estamos en 1800 Ojo, ojo ¿Puede ser todo esto Territorio inexplorado? Claro Si no hay entorcha Todo esto es nuevo Está claro Uh, se viene poblado ¿Tú crees? ¿Se viene poblado? Se viene, se viene Estaría bien, eh Se viene poblado No, estaría mal Humberto Estaría mal Porque no tenemos inventario Uh, papá No tenemos inventario Ahora Estaría mal, estaría mal Bueno Estaría bien Porque apuntamos las coordenadas Y venimos Ahorita mismo Güey Pero Es una sensación Ahora mismo La expedición esta Que estamos haciendo De vuelta a casa Es una expedición Tío De 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 falso De falsa perdición Tío De falso miedo A perderte Porque Estamos por un territorio Nuevo No sabemos Si podemos volver a pasar por aquí No estamos dejando antorchas Pero como vamos a tiro Hechos de coordenadas 584 26 Vale Es por aquí Humber Por este lado De hecho una esplenada aquí Bastante abierta Ahora sin árboles Sí Sí, sí, sí Está bonito Está bonito Ojo Que se viene Madre mía Que se viene poblado Y fortaleza Me voy a sumar aquí A subir aquí A esta loma Bastante abierto Todo este camino Se ve aquí Un vasto Vasta llanura Se empieza a ver vegetación Por ahí Se empiezan a crear Por ahí montañas Madre mía Si es que apetece Construir aquí Madre mía Guau tío Que me caigo en una ravine Tío Ostras La falla de San Andrés La falla de Juan de la Cierva Sí, sí Hay caballos Seguimos en Bantitutitola ¿Pero le da al pollo? ¿Paraís escuchado? Madre mía Chiquitos ahí de cáncer Más caballos Más montañas Me gusta esta planada A mí también me ha gustado Me ha gustado Me ha gustado Que viene No, no, no Estamos Está la nuestra todavía en construcción Está empezando Tío Espérate, espérate Voy a subirme por aquí A ver si se ve por aquí Vamos a decir la gente ¿Pero esto es que? ¿Minecraft o Simps? ¿O Trópico 5? Estamos 427 menos 1400 Hay que seguir avanzando todavía Bastante Venga Vive caballos, tío Grises Vaca Y negro con Lava Perrete No te veo, hombre ¿Dónde estás tú? Yo he seguido la línea recta A ver, porque yo estoy ahora Tirando para la derecha Espérate Para ir de otro No andes mucho Estoy en un montículo Entre árboles Me he salido una zona Que no hay árboles Yo he pasado por aquí Como un O sea, estoy como Viendo agua Yo estoy en la 472 Menos 1300 Espera Hay burros aquí Una familia de burros ¿Qué has dicho? Ah, vale Te veo, te veo Tú derecha Tú derecha Ve girándote Porque ahora ya no estás mirando Para la derecha Ahora, para otro lado Otra espalda, creo Ahora Un poquito más a la derecha ¡Hostia! ¡Hostia! Pero es que te veo allí En Quintana Roo de la Sierra Sí, sí Yo también te veía chulo Porque te veía con la silueta De la luna de fondo ¡Qué guapo, tío! ¡Ay, cómo veré! Bueno, pues se está haciendo de noche Cuidado que aquí ¡Ostras! Aquí hay No solo hay rabín Hay rabín y mina Abandonada Dios mío, Dios mío No nos podemos meter En una mina ahora Pues voy a apuntar Las cordones Pero, pero Pero, espérate Esa mina a lo mejor No está explorada ya No Porque esta zona No la hemos explorado Esta zona no va para nosotros Oye, pues ahora Pues sigo sin verte Coño, ¿qué vas a pasar a mi lado Humber? Estoy detrás de la tuya No, pero no sé Cómo no te cae la mina No, tiro por aquí Por aquí por la Por aquí por la derecha Ahí está la marca Para la mina Seguimos, seguimos avanzando Caras de noche Ahora es más fácil Que sea por ahí Antorches Mira, por ahí Veo algo de iluminación Yo creo Puede ser lava Pues sí No, mira Hay mucha iluminación Por ahí Mucha iluminación Por ahí No, pero es lava Yo creo Y la monta... Ah, vale La montaña es lava Y aquí también puede ser Que sea lava Sí, pero a mí esto Ya me... No sé por qué Pero me suena Estos son antorchas, sí Vale Mira, aquí hemos puesto Los caballos Vale Vale, sí Mira, esas montañas Donde había tantísimas flores ¿Te acuerdas? Sí Estuvimos pescando por ahí Vale, ya me he situado Ahora aquí Está el camino ya Que de hecho Por aquí donde estaba El portal donde te has metido tú Vale Vale Ya estamos llegando aquí Las casas Vale Esto no tiene pérdida Esto ya El camino de Antorcha Otra vez Cuando haga las tatuas Del Mazinger Que las quiero hacer aquí En la trasera de mi casa Por donde está el granero Y eso Pues casi, casi Se verá ya desde aquí Telita Telita marinera Como el de Japón El Gantam de Japón Realmente eso estaba O sea, así por la calle ¿El qué? El Mazinger El Akia Bará No sé qué Akia Bará Ah, no El... El robot que hay en Japón Está en Odaiba No es un Mazinger Es un robot de otra serie manga Un... Gundam se llama Que se mueve y todo Pero de tamaño Flipa No sé si no se cuento Tendrá una altura de 5 pisos Tendrá una altura de 5 pisos Un pazo bicho Sí, sí Estaba muy chulo Vale Mazinger hay uno en Barcelona Creo que es en Barcelona En Tarragona En un parque Ah, pues joven Yo me estaba equivocando Ahí me suena a haber visto En algunas fotos Tío Un Mazinger enorme Pues el Mazinger El Mazinger este que está Digo, ahí en Cataluña No sé cuánta altura tendrá Igual tiene unos 7, 8 metros Bueno Que está con los brazos levantados Y yo voy a hacer un Mazinger Igual que ese Pero aquí en Mazinger Yo creo que va a ser más grande Sí, va a haber las proporciones Porque Que no te quede un Un amago de lo que sea Y después saca una botella Yo tengo Los planos ya hechos No te digo más O sea, es que yo construyo sobre plano Sí, sí, sí Aquí te están todas reglas Yo no, yo Ya veo la mano de la espada Sí, sí Soy arquitecto de mano de la espada Ahí veo la estructura esa La ruina La torre en ruinas La torre en ruinas, tío Sí, sí Es que se ha escutado iluminado Es fruto de los De los Mazinger Mira, aquí hay una puerta abierta Por aquí entra Te la quise hacer alta Para que se viera Y después no se ve una puta mierda Es que no es tan alta realmente Se puede aprovechar mucho más Ya vas a ver cuando va Yo el Mazinger Vas a flipar Hostia, pues pensaba Que iba a ser de una altura así ¿Más todavía? ¿El más grande de aquí La torre? Yo creo que sí Ya que estamos Humber Sé que no te mola No digo nada Que suerte Cuando nos vamos de expedición Y volvemos a casa Hay que poner la música De la tranquilidad Esto es como cuando En el Resident Evil Entrabas en una sala de guardado Y estaba la música tranquila Esa Pues igual Mira, este cofre grande Humber Este cofre doble Deja aquí todo lo que tengas Venga, vamos allá Como el sonido de fondo ahí De la mierduza De música esa Vamos a poner aquí Vale, me voy a llevar Que he dejado por aquí Y no lo quería haber dejado Los bloques de piedra Esto no, coño Bloques de piedra me he dicho De hecho, voy a coger Más bloques de piedra Voy a dejar todo Y voy a hacer una cosa Voy a hacer una cosa Voy a dejar todo ahí Caballero Me voy a poner esta ropa ¿Puedo subir? ¡Uh! Te vi todo desnudo Me voy a poner esta otra ropa Porque así Si me caigo al lado No pierdo la armadura de amante Y como está en modo pacífico Que no nos vamos a encontrar Con ningún enemigo Es tontería de ir Con la ropa de amante Bueno, también, ¿verdad? Ya está Ahora parezco un pitufo Vale, cojo yo pitufo Vamos, tío Madre mía Pues se parece Un uniforme de policía Un uniforme de policía Coño Ahí está Sí, mi Sifu se llamaba al gato, ¿no? Yo creo No lo sé Sí, sí, creo que sí Las verrugas del líder Venga, voy a dejar aquí también Vale Voy a coger más bloques de piedra Para dejar Ah, hostia Voy también Sí, sí, sí Sigue sonando por ahí de fondo La musiquita Me flipa Vale Cofre Los cofres los voy a dejar aquí Porque no necesitamos cofres Para nada Yo creo que vamos bien servido Así Te veo en el disco de la música, hombre Bueno, ahora mismo Ismo oí Ismo oí Ismo oí Ya, moj Tienes que ir bailando, tío, se termina justo la música. Pues vámonos a la jungla, Humber, coordenadas 1377-889. Vamos aquí por el río. El Orinoco. En los rápidos del Orinoco, tío. A ver, a ver. Sí, estamos cerquita ya. Ya está ahí dos y diana, ¿no? Sí. Nos hemos quitado un buen camino. Claro. Por aquí veo playa y como eso estaba en un islote aparte, seguramente esté por aquí. Aquí abajo, o sea. 900, 1000, hay que andar 300 más todavía. Mira, por ahí es donde estaban las estructuras estas. Y los corales. Buah, tío. Me da una rabia que se ponga a escalar el muñeco, tío. Vale. Aquí está el cofre este. Mira, hay una barca ahí enfrente. No hemos podido llevar una. No hemos podido guardar una, tío. Ah, echándola al hombro, sí. Echándola al hombro, te imaginas, tío. A ver, pues es todo tieso para adelante, por aquí nadando. Vale. Un poco bien, ¿eh? ¿Quién maneja mi barca? Mira el pájaro, ahí te la has quedado. Sí, se queda el hombre ahí nadando por ahí. Aquí es donde estaba la grieta esta con los pepinos de mar. Sí. Ilumina en lo que tú me dijiste. En las profundidades y... Y claro, que... Oye, pues tenemos que meter en las piscinas. Eso... Eso nuevo que nos hemos traído. Sí. Me brilla algo. A ver si brilla, tío. A ver si eso sí... Si brilla más, tío. Aunque debajo de agua a lo mejor no tiene efecto. Luego lo probamos, a ver. Oye, ¿te acuerdas la última vez que he dormido? Pues hace tiempo ya, ¿eh? Por eso te digo. A ver, ¿dónde es? Mira, ahí está el portal ya. Oh. 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 Ahí veo la estructura que hizo Humber. A ver. Ah, sí. Para coger los bloquecitos. Es que es muy tocho, eh. Guau. Sí, sí. Es muy tocho. Y está en un lugar tan inhóspito, tío. Es que... Es hasta bonito y todo, tío. Ahí me haría yo un refugio. También en topecreen llega. Jejejejeje. Jejejeje. Jejejeje. Ostra, eh. Está bonito, eh. Está bonito, está bonito. Con las enrederas y todo, tío. Sí, sí, sí. Es muy Jumanji esto, eh. Jejejeje. Me flipas, tío. Vale, el cofre ya lo cogiste, no me entiendo. Sí, sí, sí. De ahí las estructuras de piedra. Vale, espérate. No queremos caernos en la lava. Vale. Vamos a ver cómo trabaja el falderido, hombre. ¡Hostia, el pájaro! Murió. Logra descubierto que el suelo era la lava. Pues ya está. Qué tal, tío. Bueno, vale. Tenemos Fernandisco Segundo . ¡Madre mía! Fernandisco Segundo, muerto. Lo que es fácil viene es fácil se va . Madre mía, tío Hostia, tío Ya tenemos pollo asado, parce Winner, winner, chicken dinner Hostia, tú, lo estabas pensando también Por tal, tío Mira cómo trabaja Tengo aquí Enfocando aquí en primer plan Ahí, ahí Pero qué Pero qué estás picando, tío No parece No, sí tiene llorosa esta Ah, vale, vale Ahora No tenía nada que ver el tamaño, tío Brutal Ostras, tú, eh Brutal El portalaco, tío Sí, sí, no, no Este es el portal de los portales, tío Vamos para allá Nos meteremos, ¿no? Vámonos Vale, aquí la vuelta Es un portal normal Es un portal, sí Normalito, chiquitito Vale, vamos a echar un vistacillo por aquí Que tenemos alrededor Estamos en las alturas como siempre No tengo yo grandes expectativas, eh Ya hemos visto las fortalezas ahí Superchochas No, yo Bueno, imagínate Si donde me metí yo El primero que me metí Te dije que no tenía nada Nada para ver Nada espectacular Nada, nada, nada Sí que es verdad que podemos bajar por ahí Vale, aquí veo una fortaleza Fortaleza pero de las primeras La... Que es como granate Sí Pues ya tenemos para ver Yo por donde he tirado no he visto nada Aquí este lado ¡Ostia! Madre mía que me nato, tío No me jodas, eh Ve mirando para el suelo Un poco... Vamos a ver si podemos ir bajando por aquí poco a poco Voy a ir dejando alguna torchita por aquí Cuidado, aquí hay caída torcha, eh Vale Cuidado por aquí Vale Ya, ya he llegado Sí Uh, papá, vale Vale, aquí hay un spawn de bichos Pero como... Es tan pacífico Pues no hay bichos Pues tú, bueno Van por club ahí Que nos dejen Vivito, tranquilo Sí Hemos venido por aquí ¿Quiere inspeccionar tú por un rollo y yo por otro? Así vamos terminando rápido Venga Venga, pues tira tú para la derecha Me voy a cargar yo aquí el otro bicho de estos que hay aquí Ok Velo, esto está inspeccionado y aquí no hay nada Tapeado Y aquí tampoco hay nada Tapeado Yo a la derecha Me he tirado a la derecha y a la derecha y he subido una escalera Y no hay... Y no hay... Y no hay nada Vale Pues yo tiro para la izquierda Venga Otra escalera Que me caigo por donde no es ¿Dónde están las escaleras por las que he subido yo? Pero what? Vale, por aquí no hay nada Ah, ya estás aquí Vale, pues ya que estás aquí ¿Has tirado para el fondo? Eso te pego Sí Vale Pues yo tiro para el fondo y tú para la izquierda Venga Otras escaleras Esto se va a ver rápido Uy Esto parece como una sala de rituales, sí He llegado a una sala de rituales en la que no hay salida Vale, aquí hay pasillos Medidamente largos, aquí hay uno Cerrado, cerrado y cerrado Está como a medio construir la fortaleza esta Sí Está chiquita mierda Nada, nada Yo estoy picando aquí Pero bastante No, si está tapeado No, no tienes que ir picando Es que no hay nada Vale, aquí tampoco hay nada Volvemos a la edición Y aquí tampoco hay nada Por ahí ya nos quedan más caminos que ver No, tío Pues por aquí entonces Y hay pepitas de oro Y aquí este camino está cerrado Y aquí este camino está cerrado ¿Dónde estás? Pues por el único camino que quedaba Ah, pero Pensaba que me había seguido No, pero si te estoy esperando en la salida Pues si te he dicho que el único Pues si te he visto que en mitad del pasillo Te he dicho por aquí El único camino que queda es por aquí Aquí Ah, claro Yo te estaba esperando Ah, no Yo te estaba esperando en las piedras Pero este Pero este no es la salida, ¿no? No, no Esto todavía es lo que nos queda por ver De aquí de la fortaleza Esto está cerrado Y este camino también Aparentemente también Sí Porque ya no hay nada más Aquí también Esta fortaleza no ha molado Sí, no Pero tiene que haber por ahí Algún sitio de cofres y tal Estos son los pasillos Pero tiene que haber una zona así como de edificio Solo Que hay que encontrarla Y vas a salir a otro pasillo Sí Nada, no Las descargas estas ¿A dónde van? Nada Esa ya la voy a subir Vale, pues no Bueno, espérate Mira, ahí Por aquí atrás Se sigue viendo como una Como un trozo de esto De 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 muralla Más para acá Aquí arriba Ah Aquí Qué vista Madre mía, de Dios Tenemos que entrar por arriba Yo creo mejor No Cuidado Lava, lava, lava 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 Ten cuidado Tú No, estoy viendo Yo estoy viendo Yo que la había visto aquí arriba Y que te has puesto a pegar Vale Sí, así es el error mío Vale, bien, bien Cuídalo, míralo Voy a intentar Voy a hacer una columna Para poder subir para arriba Vale Yo la verdad es que estoy por donde la lava Y no se ve más estructura Aquí no hay agua Aquí no hay agua Dígalo Esperás tú Pacho tú No pasa nada No me está quitando vida Porque está pacifico Me está quitando medio corazón Y se vuelve a rellenar Ah, uff Madre mía Menos mal Menos mal No parece que haya aquí nada más Vale Ya pica Ya pica Tiene nada aquí Vale, he quitado la lava, ¿vale? A ver si nos deja ver algo Ahora cuando caiga para abajo toda Y ya está Y no Si no, pues nos vamos Ya está Si ya hemos visto aquí buenas cosas en el Nether Yo creo que ya Hemos visto suficientemente rojo ya Por Yo creo que sí Por estos últimos días Nos podemos ir A pensar en próximas aventuras Mira, mira, eh Yo estoy aquí Vale, yo me he metido aquí en la fortaleza otra vez Sí, sí Aquí estoy Vale Ahora eso sí No hay mucho más Ya te lo digo Una escalera Que va por aquí Algún cofre tiene que haber, tío No Volvemos al mismo sitio de antes Nada, hombre Creo que es hora de irse Nos vamos Bueno, espérate Podemos venir ¿Qué manía de tirar el hueso, tío? El cuarto No, el cuarto Es que era una unidad solo Mira, a esto tampoco lo quiero Dame Dámelo todo a mí Si todo sirve A esto lo había picado yo A esto lo había picado yo Pues venga Vamos por aquí entonces Salimos por aquí Perdamos menos ya Vale Venga Y nos volvemos para casa A ver dónde estaba la entrada Aquí Y nos volvemos por casa Que casa está lejos Sí, sí, sí Vamos a despedir aquí el El capitulillo El capitulillo ¿Por dónde hemos venido ahora, tío? Ah, por ahí Vamos a despedir incluso desde aquí Vente para acá Vente para acá Vente para acá Vamos a despedir el capitulo Desde aquí Antorcha en mano En mitad del Nether Ah, mira, mirándola aquí a la lava Hemos empezado el episodio Explorando el Nether Una fortaleza negra Que empezamos a ver En el capitulo anterior Hemos ido a casa Hemos dejado las cosas Hemos visto terrenos nuevos Hemos venido un barco aquí Hacia ese pedazo de portal Que hemos puesto en marcha Y bueno Veis que hay una fortaleza aquí Pero muy, muy poquita cosa En el próximo episodio Capítulo 44 ¿Qué vamos a hacer? Nunca se sabe, Humber Nunca se sabe Nunca se sabe No decuriremos juntos En el próximo episodio Adiós, Humber Hasta luego, chavales ¡Ay, madre mía!